Dios bendiga, Dios bendiga, Dios les bendiga, muy bienvenido a este en vivo, pues ya se nos puso muy frío, señores, hermanos, amigo, audiencia que va a escuchar este mensaje, este video, no es casualidad que usted se lo encuentre en este momento, porque vamos a hablar de un, de una persona divina, de nuestro señor Jesucristo de Nazaret, nuestro señor Yeshua, como se dice en hebreo, bendito sea el nombre del señor, si usted me ve con esto aquí, es porque está haciendo mucho frío aquí donde yo vivo, no es que yo he perdido mi cabello, nada, verdad, porque ya me han preguntado, porque a veces me cubro, me preguntan, que sí, que si no tengo cabello, pues no es falta de cabello, tengo muchísimo cabello, y abundante cabellera, entonces, ya que me descubrí la cabeza, me voy a poner este video, este, le cuento que, que ya empezamos a amanecer a treinta grados, y esto que vamos comenzando en noviembre, eh, ya no digamos para en diciembre, como van a estar las temperaturas, pero, pues, bendito sea el señor que hizo los climas, entonces, vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo tres, vamos a leer acerca de nuestro señor Jesucristo de Nazaret, le cuento que cuando yo estaba en el instituto bíblico, que yo estaba cruzando el instituto bíblico, que Dios me dio la dicha de la oportunidad de hacer cuatro años en el instituto bíblico, aunque me decían, ¿verdad? que solo hiciera tres, porque, pues, había clases que yo ya las había tomado, pero igual, hermanos, yo crucé los cuatro años como cualquier otro compañero mío en el instituto bíblico, y recuerdo cuando alguien hizo una pregunta, recuerdo que cuando hubo un, un alumno allí, en las clases instituto bíblico, hizo una pregunta, de que cómo se le conocía al señor Jesucristo, cómo, cómo, porque la pregunta era, básicamente era, que en Génesis no existe la palabra Jesús, ¿verdad que no? no está la palabra Jesús en el libro de Génesis, no necesita usted ir a un instituto teológico, ni a una universidad teológica, para usted poderse dar cuenta, de que la palabra Jesús no está en el Génesis, pero cómo fue conocido nuestro señor Jesucristo de Nazaret, en el libro de Génesis, pues, vamos a leer para eso, entonces, el que era mi profesor, o era mi maestro en aquel tiempo, porque yo sé que a algunos no les gusta que se diga la palabra maestro, dentro de los institutos bíblicos, pero van allá a las escuelas, y al maestro que le da clase a sus niños, ¿verdad que le llama maestro? porque no le va a llamar vos, no le va a llamar Carlos, Juanita, María, ¿verdad que no? le va a decir maestro, entonces, el que era mi profesor bíblico en aquel tiempo, o maestro bíblico, le contestó, y le contestó, en base a la palabra del señor, y está en Génesis, capítulo 3, verso 15, lo leemos, en el sagrado nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, lo leemos así, amén, 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 y pondré en amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, y la simiente suya, este te herirá la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, bendito sea el nombre del señor todopoderoso, vamos a ver, vamos a proceder desde el verso 14, para entender, a quien era esta palabra, y no solo vamos a leer el muy texto, sin el contexto, vamos a ver el contexto, aunque deberíamos de empezar a leer desde el verso 1, para poder comprender, por qué vino esta palabra, que fue pronunciado por el mismo Abba Kadosh, dice aquí, el 14 dice, Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás, entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré en amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, y la simiente suya, este te herirá la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, bendito sea el nombre del señor, ahí está hablando, de la simiente de la serpiente, y de la, y, 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 y la simiente suya, dice, este, veamos ahí, este, aparece en singular, está hablando de una persona, este, uno, uno, porque acuérdense que por un hombre, fuimos condenados al pecado, y a la perdición, pero por el segundo Adán, y está ya en la Biblia, dice que por el primer Adán, entró el pecado, dice la Biblia, quiero aquí a los eruditos, y a los teólogos, a los estudiosos de la Biblia, que, que puedan ampliar esa escritura, y ese contexto, porque yo sé, que hay hermanos que, se han preocupado por, prepararse en el señor, entonces, aquí dice, dice, aquí dice la palabra del señor, esta te dirá en la cabeza, y tú le dirás, en el calcañar, Satanás, hirió en el calcañar, a nuestro Yeshua, de Nazaret, cuando él fue, a la cruz del Calvario, aunque Cristo dijo, en Juan, si no me equivoco, dijo que él mismo, entregaba la vida, que a él nadie se la quitaba, sino que él mismo la entregó, porque fue así, nadie obligó a nuestro señor, Jesucristo, a venir a la tierra, aunque nadie podía hacer ese sacrificio, más que solo nuestro señor, Jesucristo, de Nazaret, nadie podía hacer ese semejante, sacrificio, redención, que nuestro Yeshua, hizo por todos nosotros, entonces, Satanás, le hirió, al maestro, de maestro, al rey, de reyes, y señor, de señores, al pastor, al príncipe, de los pastores, que es nuestro Cristo, de Nazaret, al redentor, al salvador, dice que le hirió, su calcañar, con la muerte, porque Cristo tuvo que pasar muerte, aunque dice, allá en Salmo, dice, que él no vio corrupción, porque algunos creen, que Cristo se engusanó, algunos creen, que el cuerpo de Cristo se engusanó, que se le hicieron llagas, pero allá, tienen que ir a Salmos, que es lo que dice Salmos, que su, su santo, su cuerpo, no iba a haber corrupción, dice, y nosotros somos amados, aceptados al Padre Celestial, en quien, en Jesucristo, de Nazaret, aun cuando cometemos pecados, pecados horribles, pecados atroces, pero si la persona viene, y se arrepiente, de todo corazón, al Señor, entonces, el Padre Celestial, deja de ver su pecado, lo deja ver a usted, a que su pecado, sea tan hediondo, tan horrendo, pero si pide perdón, de verdad, y se arrepiente, de todo corazón, al Señor, el Señor, lo deja de ver a usted, deja de ver su llaga, su cual, podrido sea, ese pecado, y allá aparece, nuestro majestuoso, Señor, Jesucristo, de Nazaret, por eso, Él es nuestro Redentor, y allí, aparece, en lugar de nosotros, allí, aparece, el Rey de Reyes, y Señor, que señores, que es nuestro Yeshua, es nuestro Señor, Jesucristo, de Nazaret, Jesucristo, decimos, en castellano, verdad, entonces, así fue conocido, nuestro Señor, Jesucristo, allá, en Génesis 3, 15, cuando el Abba Kadosh, el amado Espíritu, santo, el Ruhan Hakodesh, pronuncia, esta profecía, porque es una profecía, que fue dada, en el libro de Génesis, libro de Génesis, quiere decir, el semillero, el comienzo, quiere decir, el principio, y allí fue dada, esta gran profecía, no, fue una profecía, de la boca de Dios, de Ruhan Hakodesh, no fue una profecía, como tantas, profecías falsas, que andan dando, que dicen, ay, así dice el Señor, y el Señor no está hablando, dicen, que están profetizando, y pronuncian unas lenguas, que dicen, ta, 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 cha, 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 así, como que están en la lección del chino, cha, 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 no, mis hermanos, esta profecía, que está en Génesis 3, 15, fue dada, auténticamente, firmada, declarada, por nuestro, amado, Ruhan Hakodesh, por el, amado, Espíritu Santo, del Señor, yo quería, hoy, traerle otro tema, usted tenía, algo preparado, por ahí, pero esta mañana, escuché, esta palabra, audible, así, a mi, a mi, oído, la escuché, aquí, hermanos, vino esa voz, que pronunció, habla de la simiente, así, aquella voz, como de trompeta, hermanos, aquella voz, como de cascadas, resonó, mis hermanos, no solo a mi oído, de aquella voz, me envolvía toda a mí, que hablara, este día, de la simiente, que la simiente, es la vida, porque hoy, hoy, desde el 31, para acá, están celebrando, el 31 de octubre, celebraron, hasta iglesias católicas, tristemente, iglesias que antes, se guardaban, para Dios, iglesias que fue fundada, por el gran evangelista, Wesley, ahora, celebrando, Halloween, adentro, de las iglesias, y no solo, la iglesia, que fundó, Wesley, que fue un gran evangelista, de Dios, hombres, que eran celosos, en la palabra de Dios, Wesley, un hombre, que se levantaba, a las cuatro de la mañana, estaba ya, allá en la calle, predicando, a todo, el que cruzara, por ahí, que lo agarraban, a pedradas, lo corrían, para que dejara, de predicar, porque, pues, ya aburría, verdad, como hoy en día, hay predicadores, que le aburrimos, a las personas, cuando dicen, ay, ya viene otra vez, esa mujer, hablar aquí, ay, otra vez, esa mujer, aquí, hablar, otra vez, ese hombre, aquí, hablar, y usted, le cae mal, a aquellas personas, porque usted, no les anda hablando, de TV, novelas, de fútbol, de películas, de pornografía, de hallanadas, de chistes blancos, negros, verdes, montón de colores, que les ponen, hasta las mentiras, dicen, ay, una mentirita piadosa, una mentirita piadosa, mis amados hermanos, 31 de octubre, celebrando, en las iglesias, iglesias bautistas, iglesias, pues, leyanas, de donde salen, las, las iglesias, metodistas, anglicanas, a las anglicanas, luteranas, que, celebrando, esas, esas clases de fiesta, el 31 de, el 31 de octubre, de Halloween, ayer, el día de muertos, de los inocentes, de los, que celebran, de los niños, inocente, y luego, el de los, el de los santos, día de muertos, que creo que cierra, el 3, el 3 de noviembre, mis amados hermanos, y cuando las personas las tienen vivas, no quieren ser cariñosas con las personas, no quieren ser piadosos con las personas, está abuela viva, está el abuelo vivo, está el padre, la madre viva, pero son indiferentes con ellos, no quieren ayudar a sus padres, en nada, aún son egoístas con sus propios padres, porque hay hijos que piensan solamente en ellos, les da igual si su padre, su madre necesita una tortilla, les da igual, porque la indiferencia se ha metido al corazón, porque hay un engrosamiento en el corazón, porque hay una dureza de corazón, a los padres, a los seres amados, no se les va a celebrar cuando están en la tumba, allá, perdóneme si yo lo voy a ofender, pero yo le voy a decir la verdad, cuando los padres están vivos, cuando las personas están vivas, cuando los tíos están vivos, cuando los hermanos están vivos, vaya a visitarlos, aunque no le lleve nada, pero su presencia dice mucho, su presencia dice mucho, cuando un hermano o una hermana esté enferma, esté en el hospital o en su casa, allá vaya a visitarlo, no a la tumba, no a la tumba, porque el que está muerto, muerto está, y el que murió, ya no está en este plano, y si dice que se le aparece su abuelo, su mamá, su tío, su yo no sé quién, déjeme decirle que hay demonios que se hacen pasar por los mismos familiares, porque hay demonios que conocen los clanes familiares, y saben, conocen, conocen, quién fue su tío, su abuelo, su nieto, su tatarabuelo, y cuando usted tenga sueños que se le aparece el abuelo, se le aparece el abuelo, el tatarabuelo, la tatarabuela, póngale ese sueño a Dios usted, póngaselo al Señor, porque hay espíritus burlones que les gusta hacerse pasar, les gusta hacerse pasar por algún difunto, y nosotros cuando tenemos a nuestros seres amados en vida, es cuando tenemos que dedicarle de nuestro tiempo y decirle, le amo mamá, le amo papá, decirle a los hermanos, te amo, no cuando ya está muerto, no cuando está muerto, llevarle la torta de pasas allá, el ron, la caña brava, el vodka, el tic tac, esa aguardiente tic tac, que porque al difunto le gustaba chile, pues llevarle el chile, a mí me gusta comer, me gustan las sopas, mucho me gustan las sopas, y si yo muriera, y me van a dejar sopas allá, usted cree que yo voy a ver que me van a dejar sopas, no, la sopa la puedo necesitar hoy, no cuando esté en la tumba, si es que Cristo no viene hoy y nos lleva, porque yo cuento con la venida del Señor, yo cuento con la venida de Él, con la promesa que nos ha dado a todos, no hay que irle a dejar flores a los familiares cuando están en la tumba, porque ellos se fueron, y muchos de ellos se fueron con tristeza, muchos de ellos se fueron con dolor, muchos de ellos se fueron con la indiferencia de los hijos, con la indiferencia de sus familiares, pero están más preocupados por qué va a dejar fulano o fulana, y de qué va a leerle a dejar flores tortas allá cuando está muerto, es en vida que se le da honra a los padres, es en vida que se honra a la familia, es en vida, no cuando están muertos, porque cuando ellos están muertos, se fueron, se fueron a otro plano, se fueron a otra dimensión, a otro mundo, llámelo usted como le quiera llamar, pero la cosa es que ellos ya no están aquí, ellos se marcharon, ellos se fueron, más estaban en el Señor con Cristo Jesús, y si ellos estaban bien con el Señor, déjeme decir que ellos están en un lugar muchísimo mejor que en el que usted y yo hoy estamos, no hay que andarlos llamando, no hay que andarlos invocando, porque ellos hoy están en un lugar de donde ellos no desean regresar, olvídese, que ellos quisieran regresar aquí a este mundo, donde tuvieron dolor, donde tuvieron que decirle no al pecado, para ahora poder estar en el paraíso con el Señor, para ahora poder estar descansando en el Señor, porque la Biblia dice que el que muere en Cristo está dormido, y tiene un descanso espiritual, ¿por qué? porque ellos en vida lucharon en esta tierra, para poder coronar su carrera, así nosotros también tenemos que hacerlo mis hermanos, entonces la simiente, Jesucristo fue conocido como la simiente, con ese mayúscula, Jesucristo fue conocido como la simiente en el libro de Génesis, en el libro de Génesis, usted no se va a encontrar el nombre de Jesús, usted no se va a encontrar el nombre del Salvador divino, pero aquí en Génesis 3.15, ahí está la promesa, ahí está la gran profecía del Abba Kadosh, del Ruhan Hakodesh, no de estas profecías que hoy dan en día, que te vas a encontrar un buen esposo, que te vas a encontrar una bella esposa, que te vas a prosperar, que te vas a ser dueño de compañía, y tantas falsas profecías que andan por ahí, que hasta las hablan en lengua, unas lenguas todas extrañas, unas lenguas inventadas, lenguas, este, ¿cómo le dicen? a veces mecánicas le llaman también, o a veces aprenden las palabras que otro hermano tiene de una lengua verdadera, genuina, y la copian para hacerse pasar como que tienen lengua genuina del Espíritu Santo, y empiezan a dar unas profecías ahí, todas raras, mis hermanos, pues aquí, esta profecía que trajo el Espíritu Santo, fue una promesa auténtica porque se cumplió, nuestro Señor Jesucristo es la vida, Él es el que da la vida, y dice allá en el libro de Juan, que cuando Él da vida, Él la da, dice, da vida en abundancia, ayer me estaban mandando mensaje y preguntándome, hermanas, más que todo hermanas, que cómo estaba, cómo me sentía después que salí de la infusión, aquí tengo, mire, aquí tengo, yo a esto le llamo la mordida, le llamo la mordida, porque aquí le meten una aguja a usted, le meten una aguja, mire, ahí tengo los dos pinchazos, le meten la aguja, y allí un líquido como ayer, ayer me estuve tres horas, me estuve menos, estuve tres horas en la infusión, y cuando vine a la casa, vine a almorzar, y di gracias a Dios, y me acosté a dormir, y en la noche estuvimos en un culto de oración, y ahora aquí estoy hablándole a usted la palabra del Señor, porque el Señor es vida, aún cuando la misma, aún cuando el mismo enemigo desea para ti el final, desea para ti la destrucción, desea para ti, desea cerrarte la boca, para que tú no hables ya de la simiente que es Cristo Jesús, que es el que da vida, pero el Señor te va a dar las nuevas fuerzas, Dios te va a dar la fortaleza, Dios va a estar ahí en el momento que tú necesites, aunque todos te abandonen, aunque todos por un momento, aunque todos por un momento te abandonen, Dios va a estar ahí contigo, el Señor va a estar ahí contigo, sea que tú estés solo en un cuarto de hospital, porque yo lo he vivido, a mí me ha tocado estar más de una vez en cuarto de hospital, yo sola, a la edad de nueve años, yo me encontraba en una situación muy delicada, y allí, allí me vi yo privada, privada de muchas cosas, no podía ir a estudiar a la escuela, era apenas una niña de nueve años, no sabía yo que era maldad, no sabía yo que era tanta maldad que había en el mundo, era una niña de nueve años, mis queridos hermanos, cuando yo empecé a darme cuenta lo que eran los hospitales, y nunca me imaginé que yo iba a cruzar hospitales y hospitales por aquella condición en la que yo estaba, en la que mi mamá tenía que viajar conmigo, desde el departamento de donde vivíamos allá en El Salvador, hasta la capital, y Dios preparó, para mi mamá lo preparó todo, doctores que le ayudaran a ella, a mis hermanos, mi mamá no tenía carro, cómo viajar conmigo hasta otro sitio, pero Dios le puso a mi mamá todos los medios, el mismo hospital nos daba los medios, me subía a una ambulancia con un niño, una vez viajamos con un niño que estaba en coma, mis hermanos, y yo le digo que cuando tú vas al hospital, tú te das cuenta que tú no eres el único ni eres la única, hay otros que están pasando una situación más terrible todavía, ayer que yo salí de esta infusión, que usted ve acá cómo me amaneció, y esto me va a durar por unos días, duele un poquito, nomás cuando lo toco, cuando yo salí y me bajé al primer piso, había un hombre sentado enfrente de mí, tenía sus gafas color negro y tenía su bordón, entonces, aquel hombre estaba allí, pero yo creí que él tenía las gafas puestas, pues por el sol, verdad, porque hacía, estaba soleado, a pesar que estaba frío, pero estaba soleado, cuando de repente le suena el teléfono, el hombre contesta y dice que ella va a salir, verdad, va a ir caminando para afuera, mi sorpresa fue que cuando él se levantó, él tenía las gafas puestas porque se trataba de un hombre ciego, y que iba con su bordón ahí, me di cuenta cuando él tocaba todo, y como él sintió, escuchó cuando yo me senté, solo dijo, excuse me, y pasó, iba tocando todo lo que, caminando y tocando, tocando, me di cuenta que se trataba de un hombre ciego, mis hermanos, tú y yo ahora estamos buenos de la vista, estamos buenos de la boca, podemos proclamar el nombre de Cristo, podemos leer la Biblia, podemos ver las noticias, mis hermanos, y hay personas que están todavía en un estado más caótico del que nosotros nos hemos encontrado, y no es que nosotros nos vamos a sentir mejor que aquella persona, sino que tenemos que darle gracias a Dios por todo, y aún allí, yo aún ahí, yo me quedé convencida y admirada, que aquel hombre pudo salir por él mismo de aquel sitio a donde lo estaban esperando, allá afuera, es que Dios le ha dado al ser humano, Dios, Dios dotó al ser humano de fortaleza y de inteligencia, aún estando fuera del Señor, porque Dios puso en el hombre la semejanza, su imagen dice, su imagen y su semejanza en el hombre, y qué es lo que el diablo quiere destruir del hombre, no es la casa la que le quiere destruir, ni el carro, ni los bueyes, ni las vacas que tiene, su alma, es su alma el que el demonio, el mal quiere destruir del ser humano, si no, mira, antes del 31 de octubre, dos días antes, estaban en una discoteca celebrando allá en Indiana, en Indianapolis, allá el Halloween cobró vidas, una fiesta Halloween cobró vidas allá, en Indianapolis, y en otro estado, cobró 15 vidas, ayer estaban dando también otro reportaje de otro sitio de la misma fiesta de Halloween, que dejó muertos también, mis hermanos, miren mis hermanos, es el tiempo donde más se debe de hablar del Señor, porque su venida está pronta, la venida del Señor está pronta, y nosotros no sabemos cuándo nos podremos ir de esta tierra, porque no tenemos la vida comprada, usted podrá comprar hasta un camello si usted quiere, un elefante, un leopardo, un león, para los que tienen mucho dinero, porque los que tienen mucho dinero, no se sacian con nada, cada vez quieren cosas mejores y cosas mejores, porque tiene un carro, ahora ya no quiere un carro, quiere un camión, quiere un yate, como ya tiene eso, quiere otras cosas y otras cosas, hay una, es un hambre insaciable por dentro, pero no tiene comprada la muerte, el rico podrá comprar lo que sea con su dinero, podrá comprar privilegios dentro de la iglesia, ministerios dentro de la iglesia, podrá comprar allá afuera a un juez, pero a la muerte nunca la va a poder comprar, aunque así algunos digan que ha hecho pacto con la muerte, que es su santa muerte, que es a quien adora para que no lo mate, pues es una gran mentira, porque allá en Hebreo dice que está establecido que el hombre viva una vez y que muera, dice la palabra del Señor, y la palabra que es de Dios, nadie puede ir por encima de la palabra, entonces mis hermanos, aquí le dejo Génesis 3.15, ahí fue conocido nuestro Señor Jesucristo por el Abacadosh, por el Espíritu Santo, por el Rujaja Kodesh, donde está la gran promesa y la gran profecía, que esta simiente, esta simiente que es nuestro Señor Jesucristo, te herirán la cabeza, le dijo el Señor Santo, bendito sea el nombre del Señor, la simiente que es nuestro Señor Jesucristo, fue el que le aplastó la cabeza a Satanás, fue la simiente, fue Jesucristo el que se paró en esa cabeza de la serpiente que es Satanás, aunque Satanás sí le mordió el calcañal a nuestro Señor Jesucristo, y allí se alaban los satanistas, allí se alaban los que alaban a Lucifer, que Dios lo reprenda en esta hora, en decir que Satanás le mordió el calcañal al Señor Jesucristo de Nazaret, pero no dicen la otra parte, porque les da miedo pronunciar esa parte, les da miedo pronunciar el nombre de Jesucristo, les da miedo pronunciar el nombre de Yeshua Mashiach, porque saben que al pronunciarse ese nombre, el mismo diablo tiene que correr, el mismo Satanás tiene que huir, cuando se pronuncia el nombre de Jesucristo bendito sea, el nombre del Señor, y aquí está la otra parte, y yo sé que estos videos entran personas así a escucharlo, yo sé que entran a escucharlos, dice allí, esta que es Jesucristo, la simiente que es Cristo, te herirá, le dijo a la serpiente, en la cabeza, bendito sea el nombre del Señor, en la muerte y resurrección de nuestro amado Jesucristo de Nazaret, ahí el enemigo fue herido, herido en la cabeza, porque la serpiente, el animalito ese que se arrastra, cuando, cuando tú seas atacado por un animal de esos, no lo puedes vencer parándote en la cola, no es ahí donde lo vas a vencer, sino, su fuerza de la serpiente, donde está, en la cabeza está la fuerza, ahí está, ahí está, no en la cola, y por eso Cristo, por eso vino esa profecía, que dice que la simiente te herirá en la cabeza, aunque Satanás sirvió al Mesías, allá en la muerte, porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nadie ha tenido esa muerte como la tuvo nuestro amado Señor Jesucristo de Nazaret, aunque así hay unos blasfemos, mentirosos, diciendo que Cristo se bajó de la cruz, y si a esos blasfemos les da un dolor de cabeza, les da un ataque al corazón, ahí se petatearon, ahí se murieron, sí, y sin haber tenido aquel acoso, aquella burla, aquella mofa, aquella muerte horrible, que le dieron a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que le dieron 40 azotes en su espalda, donde le arrancaban hasta la piel a nuestro amado Señor Jesucristo de Nazaret, pero hoy en día hay unas fuentes, unas fuentes, unas corrientes, demoníacas, diciendo que nuestro amado Señor Jesucristo se bajaron de la cruz, si a ellos les dieran 40 azotazos como le dieron a nuestro amado Jesucristo, no llegarían ni a la mitad, ni a la mitad llegarían esos blasfemos, pero que Dios sea verdad, el que toque esos corazones, si el Señor quiere tratar con esas personas blasfemos, porque hay personas que nacieron ya para la perdición, así dice en el libro de Isaías, que hay personas que nacieron para perderse, para la perdición, pero hay personas que nacieron para entrar al camino eterno, porque la palabra del Señor no es juego, el camino de Dios es serio, solo hay dos caminos, vida o muerte, y hay gente celebrando desde el 31 de octubre, celebrando a la muerte, si usted se fue a contaminar con todas esas fiestas, y quiere ser parte de la vida que es Cristo Jesús y de la luz, pídale perdón a nuestro amado Señor, pídale perdón, arrepiéntase de todo corazón y humíllese, porque aún pastores, se han ido a celebrar a la muerte, aún pastores, porque Cristo nos habló de la apostasía, y estamos viendo una tremenda apostasía dentro de la iglesia, y aún estudiosos y eruditos dicen, que falta a que es el clima de la apostasía, falta un poco más dicen, que cosas más horribles se irán viendo mis amados hermanos, que cosas más horribles solo Dios sabe, pero para la iglesia verdadera hay buenas noticias, para la iglesia de Cristo hay buenas noticias, para los que se guardan para el Señor hay buenas noticias, pero aquellos que se descarrían y se apartan del Señor, para ellos hay malas noticias, que Dios les bendiga mis hermanos, iba a ser una oración, pero ya no la voy a hacer porque sé que ya tomé bastante tiempo, Dios le bendiga puede compartir este video con quien mejor usted desee, con un amigo, con un familiar suyo, si lo quiero compartir en su muro lo puede hacer, gracias por sus preguntas que me han estado haciendo, que como me he sentido, que como estoy, estoy bien, gracias al Señor, el Señor es el que nos da la fuerza mis hermanos, si usted está pasando por un momento delicado, hay personas que no le gusta decirle a los demás lo que están pasando, y por mí pues está bien, está bien, porque hay cosas que hay que mantenerlas en la privacidad, porque también cuando usted expone todo, hay personas que después ya no le van a hablar de parte del Señor, sino por lo que han visto, verdad, en usted, entonces, pues, si alguien se encuentra así, verdad, y no ha querido hablar, sígase poniendo en las manos del Señor, pero se puede poner con personas de oración, con personas que sean de oración, para que puedan orar por usted, como dice la palabra allá en Santiago, que la oración del justo, la oración del justo dice que puede mucho, así que va a ser otro día que pase por aquí, Dios me le bendiga, y que tenga una felicidad.